No se pierda este FRAM 1500 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Control de tracción. Control de estabilidad. Sistema antibloqueo de frenos. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Control de velocidad de crucero. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Tracción en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Espejo retrovisor con sombra automática. Radio AM FM estéreo. Bolsas de aire de pasajero. Reproductor MP3. Seguros eléctricos de puerta. Ventanas eléctricas. Seguros de protección para niños. Asistencia de frenado. Entrada auxiliar de audio. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. VIVIENTI Nouwen. VIVIENTI Anábio. VIVIENTI Charger. VIVIENTI AFRICUS. VIVIENTI zit. Cuando se lo sale. VIVIENTI. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.